Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos para ver la segunda semifinal de este Campeonato de Asturias, entre Pablo, Lagar y Juan Luis. Juan Luis, segundo año en estas semifinales, buscando tu segunda final consecutiva, quizás en tu mejor momento. Sí, por lo menos de confianza y de más de vez de cabeza para este tipo de enfrentamientos. Pero bueno, le va de hacerse muy duro, como de ayer. Y bueno, además de eso, Lagar es una persona en la que me gusta mucho para aprender el tema de ser duro a la moneda. Y de ser duro a la moneda, de ser duro a la moneda, de ser duro a la moneda. Es un tema que se llama la moneda, que está centrado. Bueno, Pablo, él te pasa a ti la moneda, tú se la pasabas a él. Ahorita los dos, los dos no podéis ganar. ¿Qué esperas de este enfrentamiento? Cuántas palabras, aquí vamos. Bueno, nos vamos a dar comienzo a esta segunda semifinal. Suerte para los dos y que disfrutéis del enfrentamiento. Gracias. 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 Bueno, pues buenas tardes desde el Centro Comercial Los Prados. Vamos a presenciar esta semifinal, la segunda de hoy, entre Juan Luis García y Pablo Lagar. Gana el punteo Pablo. Recordamos que es a 13 ganadas, 8 partidas a cada modalidad, 8 partidas a bola 8, 8 partidas a bola 9 y otras 8 a bola 10. El primero que alcance de las 13 partidas ganadas se alzará con la victoria y llegará a la final para enfrentarse con Juan Carlos Expósito, que acaba de ganar su semifinal por 13-10 contra Héctor Luna. Que aquí lo tenemos. Hola Héctor, ¿qué tal, hombre? Sí. Héctor, que no quiere hablar, está un poco todavía centrado. No, 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 no. No, 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 no. Escúcha. Gracias. 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 A Pablo, que no le entra esa 3, oportunidad para Juanlu, con la mesa abierta, rayadas, oportunidad de poner el 2-1 arriba en el marcador. Gracias. 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 Y así lo hace Juanlu, limpia la mesa con solvencia, 2-1 arriba en el marcador. Gracias. 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 Juanlu, que mete la blanca de saque. Bien, oportunidad para Pablo, la mesa relativamente abierta, alguna colocación complicada por algunas golas. Veremos a ver por qué se decanta y se acabará la partida. Gracias. 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 Juan Luis que increíblemente aprovecha la oportunidad. De nuevo oportunidad para Pablo. A ambos jugadores les ve tensos, presionados. Los dos que han llegado a la final. No quieren perder. Esperemos que gestionen bien esa presión y saquen a la luz su mejor juego. 還是ad Oh. Nada. Pablo, que se queda corta para esa colocación para la bola negra, se observó que la banda larga, absorbió bastante el efecto y salió muy frenada la blanca. ¿Tú qué opinas? Adonis, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, volvemos a ver cómo Pablo gestiona esta bola negra, hace un tiro bastante malo, pega la banda y mete la bola que tenía Juan en un bocada. Te ha dejado un tiro bastante fácil, pero bueno, sí, a tu pregunta, la colocación que jugó Pablo para la bola negra, yo creo que, comparto tu opinión, creo que le mató el efecto la banda. Y bueno, estamos viendo que no están jugando a nivel que normalmente van a jugar, pero esperemos que con el transcurso del enfrentamiento y las partidas, empecemos a ver un gran juego que para mí, tanto Pablo como Juan Luis lo tienen. A vista del espectador, se ve que esta mesa, estos jugadores no están demostrando un nivel muy alto, ¿será probablemente porque esta mesa se hace más exigente? Madre mía, Juan Luis, es que falla esa bola, se le ve tenso, esperemos que se centre. Bueno, y lo que iba a decir, en una, la vista del espectador de esta mesa se le ve muy exigente, porque los jugadores no están demostrando el nivel que tiene, ¿será que es la cuestión o que caen nerviosos? No, bueno, considero que todos los jugadores que han jugado este campeonato durante esta semana, tienen un gran nivel de juego, pero esta mesa sí, la verdad que es una mesa bastante exigente, con el paso de los días parece ser que la mesa se escupe más, no te permite ese apoyo en banda y otras mesas te permiten hacer, rozando un pelín la banda larga y permitiéndote invocar la bola. Pero bueno, me hago en seguro que Pablo y Juan Luis ya saben de ello y por eso yo creo que estamos viendo estos inicios de partida malos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué crees Álvaro? Yo creo que a los dos eles venertibiosos todavía están ahí, es que quieren llegar los dos al final y uno tiene cierre a ver, claramente, se agarran como pueden, se debe tenso. La verdad es que la mesa es exigente, como tú y yo sabemos, ya hemos comprobado en varias ocasiones, aunque yo no participe en este campeonato, sabemos de sobra lo que es jugar en esta mesa y sufrir en esta mesa. La verdad, bueno, pero bueno, a mi opinión, por ejemplo, para mí como jugador, prefiero jugar en una mesa que sea exigente, que te exija a una mesa, por ejemplo, que tenga acciones más grandes, sea más fácil de jugar, que aunque sea más vistosa ¿Qué pasa para el espectador que no entiende de Villar, que dice, jolín, tal, meten muchas bolas? Quizás para el jugador sea más bonito jugar a una mesa difícil, ¿no? Hombre, bueno, sí, lo que dices tiene razón, ¿no? Para los jugadores, pues, nos gusta que las mesas sean un poco más exigentes y, bueno, gente que entrena y demás, pues pueda desarrollar este lugar. Pero bueno, yo creo que para el espectador, pues, es más interesante ver series y demás, ¿no? Que como se ha podido observar durante esta semana, pues, la verdad que no ha habido muchas. Creo que no se ha visto realmente, bueno, acabamos de ver esta bola que acaba de fallar Pablo. Lo que estamos hablando. Normalmente Pablo esta bola no la fallaría, pero bueno, la presión del momento, el querer llegar a una final y la exigencia de la mesa, pues, da estos errores. Y como hablábamos también antes, una gran ventaja para los jugadores es, a la hora de enfrentarse contra otro y ganar, es la hora, el tiempo de entrar en adaptarse a la mesa, ¿no? Un jugador que, por ejemplo, se adapta antes de la mesa, tiene muchas más posibilidades de ganar. Al igual que le está costando entrar en mesa, sufre, lo pasa peor. ¿Tú qué crees? Sí, bueno. Es así, Álvaro. Es muy importante adaptarse a la mesa. Pero bueno, más que adaptarse a la mesa, yo creo que es el hecho de la tensión, del querer alcanzar la final y poder jugar contra el gran jugador que es Juan Carlos. Bueno, buenas palabras, Tector, que siempre a buen recaudo habla bien. Mientras tanto vemos en este enfrentamiento que los dos están tensos, los dos, en igualdad máxima, los dos están fallando, la verdad que bastante, están a un nivel por debajo del suyo. Pero bueno, es normal, como os hablaba ahora, ¿no? Están sufriendo, hay que saber sufrir, aguantar y luchar. Veremos si ahora Juan Luis tiene esta partida, la verdad que bastante complicada. Veremos ahora por qué opta. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Luis que tira de jarra blanca pegando en 10, para no dejarle ver ningún tiro claro a Pablo. No consiguió dejarse la pegada, pero bueno, consiguió no dejarle ningún tiro fácil. Sabe que tiene esa 5 bastante complicada de invocar. La verdad que es una partida bastante difícil. La 5 se ve que entra en la tronera de la esquina inferior, con lo cual es una bola que se podría colocar con la 1. En caso, si colocas bien la 1 para cualquiera de las dos troneras de arriba, te la juegas con retroceso, con corrido, y puedes colocar la bien para jugártela abajo. Aunque ahora este tiro es bastante complicado, veremos a ver que hace. Gracias. 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 los expósitos, buscan plaza en esa final, Pablo Lagar y Juan Luis García, empate a dos hasta el momento en este set de bola ocho, fallo grave que tuvo ahora Pablo que buscaba ponerse por delante en el marcador y es Juan Luis quien tiene la ocasión de hacerlo, deshacer ese empate a dos. Partida hasta el momento con numerosos fallos, vamos a ver quien se hace con el control del enfrentamiento, parece ser que Juan Luis puede acabar esta partida, aquella bola diez que tiene pegada a la cinco con un buen ángulo, la podrá invocar sin problema y seguidamente podrá emplazar para la ocho, antes tendrá que meter esa nueve fácil, simplemente buscar lo que hagamos, ese ángulo correcto para esa diez, bueno parece que cambia los planes, se juega antes esa bola diez, bola nueve con ángulo cambiado hacia la posición de la negra, vamos a ver si la cinco no le estorba para esa salida, o simplemente Juan Luis intenta apoyar sobre ella, tendría buena visión para meter la ocho y poner ese tres dos en el marcador. Bueno, pues al final intentó evitar esa cinco, que era el problema que tenía, fallando esa bola y dando la oportunidad a Pablo, de ser él el que se pueda adelantar en el marcador. Pablo ahora sigue, consigue invocar esa bola uno que antes había fallado, tan solo una bola en mesa, vamos a ver si consigue un buen emplazamiento para la negra, que así es, y conseguir poner ese tres a dos en el marcador, que le daría esa ventaja de una partida sobre Juan Luis García. Bueno, pues así es, Pablo consigue invocar la bola y consigue poner ese tres a dos en el del marcador a su favor. Gracias, Pablo. es Juan Luis en estos momentos quien está al saque ventaja de una para Pablo saca Juan Luis consigue invocar esa bola 2 vamos a ver como afronta esta partida de momento en desventaja en el marcador tan solo una partida le separa de Pablo, pero todavía mucho enfrentamiento por delante recordamos que es a 13 ganadas este encuentro 8 partidas a modalidad de bola 8 8 a modalidad de bola 9 y las restantes hasta llegar a 13 a bola 10 Juan Luis que se decide por las rayadas invoca esa primera bola esa bola 10 único problema esa bola 15 está justo pegada a la 3 tapa justo la trayectoria de la blanca pero bueno con cualquier otra bola podrá empujar esa bola 15 o incluso con la blanca intentar romper ese problema vamos a ver por qué opta Juan Luis en este momento se le ve muy seguro en su juego como a lo largo de toda la semana la verdad es que quizás sea de los más seguros en esta semana del campeonato de Asturias realizando buen juego durante toda la semana y hoy en su segundo año consecutivo metiéndose en las semifinales y buscando esa final error ahora de Juan Luis que no consigue meter esa combinación siempre arriesgadas las combinaciones y vamos a ver esa bola 3 si pasa para Pablo que de ser así no tendría ningún inconveniente en la partida pero parece ser que esa 3 está tapada con la bola 15 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 bueno pues Juan Luis que finaliza su partida consigue poner ese empate a 3 en el marcador bueno pues igualdad en esta segunda semifinal al igual que en la primera ese enfrentamiento entre Juan Carlos Espósito y Héctor Luna también una semifinal igualada y en el momento pues en esta segunda sucede lo mismo de momento empate a 3 entre Pablo García Lagarde y entre Juan Luis García que en la primera Pablo García Lagar consigue introducir bola, de momento el saque, ahora es que los dos están consiguiendo meter bola de saque y muy importante en cualquier enfrentamiento de este tipo. Así que Pablo continúa con la iniciativa en esta séptima partida del enfrentamiento, empate a tres hasta el momento, igualdad, igualdad mostrada entre los jugadores, los cuatro cabezas de serie se metieron en estas semifinales, los cuatro primeros clasificados del ranking asturiano de la liga durante toda la temporada, fueron los cuatro primeros, cuatro cabezas de serie para este campeonato de Asturias, los cuatro que están metidos en estas semifinales. Ya en la final, Juan Carlos Expósito, esperando rival que saldrá de este enfrentamiento entre Pablo y Juan Luis. Bueno, pues Pablo que comete un error en esa bola siete, prácticamente... Una bola derecha, al final falló esa bola y le da la oportunidad a Juan Luis de entrar en mesa y ser el que rompa este marcador de empata tres. Gracias. 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 Bueno, pues Juan Luis se consigue ir avanzando en la partida, aparentemente ya sin ningún problema, para poder poner la cuarta en su marcador, cuatro bolas en mesa. Más la negra, más la negra, más la negra, vamos a ver cómo gestiona esta partida, la verdad es que se le ve bastante tranquilo, al igual que a Pablo. Muy buen emplazamiento el de Juan Luis, perfecto, para poder jugar esa bola diez. Voy a buscar, seguidamente esa bola doce, y la catorce, que aparentemente pues entra a la tronera central, tronera del medio, aparentemente desde la posición en la que estamos ubicados, parece ser que entra al medio, aunque bueno, también tiene la posibilidad de jugarla a la tronera inferior. Vamos a ver cuál es la decisión que toma Juan Luis, de momento se le ve muy tranquilo sobre la mesa, jugando esa bola doce, y ponerse a tan solo una bola, de conseguir ese cuatro a tres para él en el marcador. Como decíamos, aparentemente esa bola entra al medio, pero bueno, tiene siempre la posibilidad de jugar abajo. Vamos a ver, vamos a ver por lo que importa. Pues abajo va a ser esa bola, parece ser que no lo ve claro al medio, debe ser que no entra bien esa bola. Como se ha podido ver, buscaba el apoyo después de blanca sobre seis para quedar bien colocado para la negra. Vamos a ver ante ese tiro importante lo que sucede. Esa bola que viene por toda la banda, perfecto para Juan Luis, buen golpe el de Juan Lu, se queda perfecto para la bola ocho, solo tiene que empujar y poner así el cuatro a tres en el marcador a su favor. Bueno, buena partida de Juan Luis, muy tranquilo durante todo el enfrentamiento desde que empezó, y consigue adelantarse en el marcador, cuatro a tres. Gracias. 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 Bueno, pues saque de Juan Luis, que saca la blanca de la mesa, opción ahora para Pablo, con bola en mano de saque, de buscar ese empate a cuatro en esta última partida de la modalidad de bola ocho. Vamos a ver, Pablo, qué decisión toma. Aparentemente va a ir a rayadas, debido a quizás ese problema de la bola siete, que se encuentra en una posición bastante complicada. Aunque la trece, pues también tiene su historia debido a que está tapada con esa bola uno, tapando la tronera superior. Bueno, el juego Pablo, que buscará ese empate a cuatro. Gracias. 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 Bueno, pues, Pablo, que intentaba salir de ese problema en el que le había metido Juan Luis de la mejor manera, al final, el problema de Juan Luis que sigue en esa bola siete. Y, obviamente, vamos a ver cómo va gestionando la partida, que continúa optando a defenderla. Luego busca la defensa, aunque ahora es Pablo quien tiene la oportunidad, no consiguió hacer una buena defensa de taparle, pero sí ha conseguido tapar. No, no ha conseguido tapar con la bola tres el paso de la trece, pero Pablo opta ahora por quitarla de ahí y no tener ya ningún problema en la partida. No es el caso así de Juan Luis, que continúa con ese problemón de esa bola siete. Una bola muy complicada, que no hay prácticamente opción de jugarla, no sé que se haga un gran emplazamiento o moverla en algún momento. Vamos a ver, Juan Luis, lo que plantea. Pide jugar esa bola uno y comenzar su juego. Juan Luis, que buscaba esa bola siete con un gran golpe, no le acompañó la suerte porque llegó a rozarlo. La bola, pero no consiguió sacarla del lugar en el que estaba. Quizás ahora tenga una buena opción, intentando defender con negra. Parece ser que así va a ser. Bueno, pues así ya consigue liberar un poco la bola siete, aunque ahora es la ocho la que tiene problemas. Pero bueno, esa ya es para ambos jugadores. Vamos a ver cómo puede salir de este pequeño apuro Pablo. En esta última partida de la modalidad de bola ocho. Cuatro, tres a favor de Juan Luis. Gracias. 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 Bueno, pues Pablo, que no consigue tocar bola, consigue Juan Luis el objetivo de conseguir esa bola en mano. Ya con la siete liberada para poder jugarla al centro. Y no tener aparentemente ningún problema para poder acabar la partida. Jugar esa bola siete. Imaginamos que intentará mover ese problemita de la ocho. Así es, bien jugado para Juan Luis, consigue liberar la bola negra. Perfecto el emplazamiento para tres. Tan solo tocar esa bola, un pequeño bote en banda, quedará perfecto para cuatro, pero falla esa bola, incomprensiblemente. Puede hacer todo lo difícil, falló quizás lo más fácil. Y le da la opción a Pablo. Bueno, pues opción clara para Pablo de poner ese empate a cuatro en el marcador. Gracias. 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 Se equivocó Pablo en ese emplazamiento. Imaginamos que buscará defender esa bola, que lo hace perfectamente, sin permitir que Juan Luis pueda ver esa cuatro. Y además, pues, bueno, coloca la diez ahí en una posición complicada también. Verás que de momento esta partida está complicada. Tuvo Juan Luis la oportunidad de acabarla hace un minuto. falló, falló esa tres incomprensiblemente después de haber hecho todo lo difícil. Y ahora, pues, se encuentra en una situación ahí complicada con esa cuatro tapada. Vamos a ver si la ve, al menos, bueno, parece ser que... Una bola que aparentemente no la ve, pero... La canta la banda, sí, no la ve de frente, así que intenta jugársela de tacón. Vamos a ver esa bola complicada. Y consigue, al menos, tocar la bola. Y de nuevo es Pablo con la opción de estar en mesa. Aunque ahora tiene el problema que colocó en la defensa anterior. Esa bola diez. Que no pasa a la tonera superior, sí a la inferior. Vamos a ver cómo juega Pablo esta bola. Esa bola por defender. Y así lo hace. Buena defensa de Pablo. Consigue el objetivo, que era tapar esa bola cuatro. Juan Luis, que tendrá de nuevo que jugarse esa bola a banda. De nuevo consigue tocar la bola cuatro, saliendo de esa defensa. Y de nuevo le pasa la moneda a Pablo. Continúa con ese problema de la bola diez. De nuevo intentará defender, aunque puede tener la posibilidad de jugar la cuatro al medio apoyando en diez. Y así liberar ese problema. Así se lo hace saber a Juan Luis. Le anuncia esa bola catorce al medio. Intentando apoyar en diez y así liberar el problema que tiene ahí. Y esa bola que se queda colgando. Y la oportunidad pasa para... Juan Luis, con tan solo dos bolas en mesa. Invoca esa bola cuatro. Y vamos a ver esa ocho derecha, que le va a permitir finalizar el set de bola ocho con ventaja de cinco a tres. De momento, dos de ventaja para Juan Luis en el marcador. Finaliza ese set de bola ocho, cinco a tres. Héctor, ¿cómo estás viendo a Pablo? Que va perdiendo cinco a tres después de este set de bola ocho. Bueno, pues... Yo creo que Pablo es mejor jugador de bola nueve y de bola diez. Espero que remontara nuestras primeras partidas. Pero bueno, lo que le estoy viendo no lo veo muy confiado en los golpes en su juego. Será por lo que hemos visto durante toda la semana, que la mesa es exigente y demás. Yo creo que ahora mismo en esta última jugada, pues... Como una decisión errónea, yo hubiera intentado jugar un libre tocando la diez, separándome la negra. Y así de esta forma, pues no le dejaba un tiro directo a Juan Luis sobre la cuatro. Y no me ha riesgado a meter esa bola, que realmente era complicado. Meter esa bola para intentar apoyarte en la otra y de esta forma abrir la negra y habilitar la siguiente. Pero bueno, seguro que ahora cambiará y jugará mejor. Sí, es verdad que durante toda la semana, y es el comentario de prácticamente todos los jugadores, a Juan Luis sí se le ha visto bastante seguro. Y la verdad es que hasta el momento en esta semisinal sigue en esa línea. Sí, de momento se le está viendo bastante bien. Pero bueno, como te comentaba antes, esta mesa, al ser una mesa tan complicada, nosotros la conocemos bastante bien. Juan Luis, bueno, algo menos. Fallar un par de bolas fáciles empieza a dar esa desconfianza y puede cambiar muy rápido el juego. Hombre, como te he comentado antes, yo quiero que mi gran amigo y compañero, pues Pablo, sea el vencedor de esta semisinal. Pero bueno, Juan Luis también es un gran amigo mío, conocido y demás. Y bueno, seguro que cualquiera de los dos que pase para la final se lo pondrá muy difícil a Juan Carlos. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Héctor Luna, que acaba de disputar esa semisinal anterior ante Juan Carlos Espósito. Comienza la modalidad de bola 9. 5 a 3 en el marcador de ventaja para Juan Luis. Ambos jugadores comienzan fallando esa bola 1, nada más comenzar el enfrentamiento. Y bueno, de momento esa ventaja, esa mínima ventaja para Juan Luis, 2 arriba, 5 a 3. Seguro que Pablo, como decía su compañero Héctor, pues seguramente que en esta modalidad de bola 9 o bola 10, pues intenta reducir esa distancia e incluso poder aumentarla en su casillo. Gracias. Está bien. Gracias. 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 A la hora de la final seguramente que será mucho más el público asistente para conocer quién es el campeón de Asturias de este año 2014. Ya en la final Juan Carlos Espósito buscando plaza Pablo García Lagarde y Juan Luis García. De momento ventaja para el segundo. 5 a 3 en el marcador. Primera partida de bola 9. Pablo que optaba por buscar la defensa. No fue buena. Oportunidad para Juan Luis. Juan Luis que al igual que Pablo buscaba defender. También se equivoca. Pablo que ve esa bola 4 y tiene la oportunidad pues de jugar. También de buscar una defensa porque aparentemente no tiene opción de meter bola. Vamos a ver lo que juega Pablo. Pues buscaba la defensa ese pico del agujero central que le juega una mala pasada. La bola que vuelve hacia la posición de la 4. Y de nuevo oportunidad para Juan Luis. De nuevo defensa errónea de Juan Luis. Alternancias en esta partida. Ambos jugadores cometiendo errores en las defensas. Y ahora la oportunidad es para Pablo que puede jugar ahí una combinación. buscando con la 4 esa bola 8. Vamos a ver Pablo si aprovecha este momento. Tampoco se queda esa bola ahí en el agujero. Será una buena oportunidad para Pablo de reducir esa distancia en el marcador. De momento no lo consigue. Y es Juan Luis quien tiene la oportunidad de ampliarla. Buena bola aunque la blanca se va directa al agujero. Y ahora ya sin problemas para Pablo. Cuatro bolas sobre la mesa. Partida importante para él. Para poder poner ese 5 a 4 en el marcador. Y no permitir que Juan Luis se marche. Vamos a ver si consigue hacerlo bien. Y finiquitar esta décima partida. Buen emplazamiento de Pablo. Buscando esa bola 7. Tan solo... ...envocar esas dos bolas. Dejar un poquito de ángulo con esa 7. Para poder buscar seguidamente la 9 después de la 8. Vamos a ver. Pablo que juega esa 7 que estaba envocada. Tan solo dos bolas restan. Para reducir distancias en el marcador. Vamos a ver. Vamos a ver si... ...pone ese 5 a 4. Buena bola de Pablo. Buena ubicación para invocar esa bola 9. Y reducir las distancias. 5 a 4 en el marcador. Reduce la distancia Pablo. Consiguiendo la victoria... ...en esta primera partida de la modalidad... ...de bola 9. Pide tiempo Pablo. Así que... ...tiempo de descanso. ... ... ... ... ... Cuando el miedo me gusta la conspiración Cuando su realidad se me sube como la sombra Me gusta el desprezimiento Me gusta decir que mirada dice mi palabra La vez en la vida es un poco que no salga el sol ¡Baila! 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 Me gusta el frío y el ando a la orilla se vuelve a la sombra El gabinete no se venga como el alimento, busque el alimento de mi asiento ¡Baila! 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 No, 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 no. AB saiba de la cárcel y 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 vamos a ver si Pablo opta por atacar o busca defensa pues segunda opción busca esa defensa Pablo muy bueno ese golpe que no permite a Juan Luis ver la bola directamente y tendrá que buscar panda para tocarla y Juan Luis que no consigue tocar la bola buena oportunidad para Pablo García Lagarde de poner el empate a cinco en el marcador partida abierta ningún problema en la mesa vamos a ver vamos a ver cómo lo gestiona tan sólo ese emplazamiento desde la tres a la cuatro que pasa por dejar un buen ángulo después de meter esta bola dos buen ángulo de salida para buscar esa bola cuatro que se encuentra ubicada en la banda corta de la parte superior de la mesa Pablo que busca ese ángulo para conseguir esa salida limpia y buscar esa bola cuatro cuidado que se complica final forzó demasiado esa bola demasiado efecto rozó esa bola ocho y vamos a ver si le queda posición para ver no para ser que no para meter simplemente para intentar tocar esa bola y dejarle una mala opción de tiro a Juan Luis muy buena defensa de nuevo de Pablo consigue consigue tapar esa bola cuatro con Luis que veía ligeramente esa bola intenta la contradefensa y lo consigue muy buena buena contradefensa Pablo que intentará con un salto conseguir envocar esa bola cuatro muy buena bola de Pablo buenísima bola de salto de Pablo que además de meter la bola consigue emplazar para cinco buen ángulo buen ángulo esa seis para intentar subir de retro apoyándose en bada esa bola buscando siete intentar finiquitar esta partida que le de el empate a cinco el empate a cinco en el marcador a lo que no la fuerza en exceso con dejar ese ángulo es suficiente y de nuevo buscar ángulo para esa bola ocho se queda un poco corto pero será suficiente para que Pablo pueda acabar esta partida buena bola de Pablo que sale a dos bandas se queda en una posición franca para invocar esa bola nueve y de hacerlo pondrá el empate a cinco en el marcador máxima igualdad en esta segunda semifinal del campeonato de Asturias empate a cinco entre Pablo García Lagarde y Juan Luis García y Juan Luis García y Juan Luis García no Al saque Pablo que había conseguido introducir la bola 1 Pero también la blanca se fue para la tronera Partida abierta, la oportunidad ahora es para Juan Luis Intentando tomar de nuevo la ventaja en el marcador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Juan Luis que va a aprovechar el error en el saque de Pablo Una buena partida, partida que estaba abierta Buenas colocaciones, buena definición Y consigue de nuevo poner la ventaja en el marcador a su favor 6 a 5 para Juan Luis, rompe de nuevo ese empate a su favor Y de nuevo toma ventaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues Juan Luis en mesa que se le ve bastante suelto en este tramo del enfrentamiento Buscando de nuevo ampliar esa ventaja a 2 de distancia Su máxima ventaja en el enfrentamiento Pero falló Falló esa bola a 4 Estaba viéndosele muy suelto Quizás pecó un poco de rapidez en ese tiro Y si os voy a dejar a favor Lo que le hizo fallar esa bola a 4 Y la oportunidad es para Pablo Si Pablo ve Ve la bola a 4 Sí Aparentemente sí pero la combinación no es nada fácil bueno, veis que se juega esa defensa muy buena defensa de Juan Luis es Pablo Ara que entra en mesa el tiempo que también está en contra de ambos jugadores ya con tiempo cronometrado para ambos debido al retraso de todas las partidas en la jornada de hoy ya que el centro comercial cierra a las 10 de la noche pues hay que acelerar la cosa así que entra en juego también el cronómetro para ambos jugadores bueno, pues Juan Luis que se vuelva a encontrar de nuevo con la oportunidad de acabar la partida y de nuevo volver a esa ventaja de dos partida sin problema en un principio solo los que él se pueda buscar como le sucedió hace unos minutos fallando esa bola cuatro pero ahora parece ser que no va a dar opción acabando con las bolas siete, ocho que está en la tronera y tan solo pues buscar un buen emplazamiento para esa bola nueve y poner así el seis a cuatro en el marcador a su favor Juan Luis que busca esas tres bandas lo consigue, se pasa un poquito la bola vamos a ver si no tiene problema para invocarla y así es, lo consigue y pone el seis a cuatro en el marcador de nuevo dos de ventaja a su favor había Pablo recortado esa ventaja al finalizar bola ocho en estas dos primeras partidas de bola nueve pero al final de nuevo amplía ese marcador siete a cinco siete a cinco para Juan Luis García como decíamos recupera esas dos partidas de ventaja cada vez más gente que se va acercando hasta aquí hasta el centro comercial Los Prados para disfrutar de este bonito espectáculo este campeonato de Asturias ya disfrutándose esta segunda semifinal esperando al rival en la final Juan Carlos Espósito la temporada se va acercando hasta aquí y sa też lo jumping sin audiobook �ardo Se equivocó Juan Luis en el emplazamiento a la 2 De ahí que tuviera que jugar Intentar un golpe complicado Y le queda la mesa para Pablo Con el problema del emplazamiento en esta bola A esa bola 4 Hay que buscar un buen emplazamiento Ya que está ahí entre varias bolas Una bola que se pasa Y problemas para Pablo Ya que esa bola blanca Se quedó pegando a esa bola 4 Pablo que opta por intentar defender No lo consigue De nuevo oportunidad para Juan Luis Ponemos por aquí a todos los jugadores del ranking asturiano Héctor Sánchez Héctor, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estáis viendo el enfrentamiento? Pues a Juan Luis lo estoy viendo muy seguro A Lagar me parece a mí que tiene mucha presión encima Bastante Y para encima con esto del tiempo se está viendo algo nerviosos Bueno, mañana jugáis el play-off de ascenso Sí Ahí nos veremos ¿Opción para ascender? Hombre A ver Opciones siempre se tiene Sinceramente no Pero opciones siempre No confías en el equipo Sí, hombre En el equipo sí Pero bueno A ver Hay mucha gente Hay gente muy buena Y siempre quedan los equipos que quedan primeros y tal Y oye, hay que lucharlo Suerte para mañana Hay que disfrutar del enfrentamiento Bueno, pues ahí están las palabras de Héctor Sánchez Jugador de Pola de Cielo Que mañana se jugarán ese play-off de ascenso Y Juan Luis que va con paso firme y seguro Muy seguro Se le está viendo Durante toda la semana Como decíamos antes Es el comentario general de Todos los jugadores La seguridad que estaba mostrando Juan Luis Consigue abrir brecha Máxima ventaja En el marcador 8-5 A su favor Sonido de Pola de Cielo Espíritu Pero no 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 Gracias. Bueno, pues Juan Luis al saque que no consigue meter bola. Pablo que deberá de meterse de lleno en el enfrentamiento si quiere cambiar esto porque se le escapa en el marcador Juan Luis. 8-5 a su favor y ya no solo es el resultado sino la sensación de juego. Está viendo muy seguro a Juan Luis y de momento con bastantes dudas a Pablo. Vamos a ver porque esto la verdad es que puede cambiar en cualquier jugada pero de momento esa es la tónica del partido. Juan Luis que busca su segunda final consecutiva por segundo año. El año pasado se enfrentó a Héctor Luna perdiéndola y este año pues de conseguirla se enfrentaría a Juan Carlos Espósito. Juan Luis que buscaba defender esa bola 1 con la mala suerte de que se introdujo en la tronera y tendrá que seguir tirando. Magnífica bola de Juan Luis. Mucha seguridad. Consigue entronar esa bola 9 que le da la partida. Increíble. Después de cometer un error. Se quedó en una posición que le permitió realizar ese magnífico golpe y invocar la 9 y esta ventaja ya es de 4. 9 a 5 en el marcador. Mucho, 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 mucho tiene que cambiar para que Juan Luis, después de lo que se está viendo, no solo por el resultado, no esté en esta final del Campeonato de Asturias 2014. Pero no se puede decir nada porque ante él tiene un gran jugador como es Pablo García Lagal y cualquier cosa puede pasar. Al saque de Pablo para intentar reducir esa distancia de 4 máxima del encuentro. 9 a 5 para Juan Luis. Buen saque ahora de Pablo. Vamos a ver si consigue ver la bola objetivo de menor valor en la mesa. Así es, besa bola 2. Vamos a ver por qué opta a Pablo que ahora sí que no puede permitirse ningún error. ¿Qué opción a Pablo que ahora sí que no puede repetir? Bueno, lo que me saí es simple. Si, tengo ninguna pregunta. Gracias. Bueno, Juan Luis se consiguió saltar esa bola 2 con algo de fortuna, ya que la blanca a punto estuvo de abandonar la mesa. Y además parece ser que con fortuna por los gestos de Pablo, ya que no le deja ver esa bola 2 franca para poder meter. Pablo, que intentaba la defensa, no lo consigue. Y de nuevo Juan Luis a la carga para aumentar todavía más esa ventaja. Es que aparentemente no tiene ningún problema sobre la mesa. Error de Juan Luis, una mesa que tenía aparentemente favorable para poner esa décima partida en su marcador. Oportunidad para Pablo, una buena oportunidad que debe de aprovechar para recortar esa distancia. Comete otro error, no llega a tocar ni la bola Pablo. Otra ocasión de nuevo para Juan Luis. Se le ve con dos actitudes muy diferentes. Juan Luis muy centrado, Pablo en estos momentos está un poquito fuera de la partida. Bien, es verdad que esas circunstancias de juego, con un pelín de factor suerte, le favorecieron a Juan Luis. Sobre todo en esa bola 2 que saltó, no le permitió ver. Pero esto del Villar es así. Unas veces te favorece y otras veces te lo quita. Juan Luis con paso firme a por esa décima partida. Muy suelto, se le está viendo, jugando muy, muy, pero que muy bien Juan Luis. Aprovecha todo lo que le deja Pablo sobre la mesa. Y otra partida más para su marcador. 10-5. En el marcador, 5 partidas de ventaja. Y momento muy complicado, muy, pero que muy complicado para Pablo. Ya lo decíamos hace unos minutos, que se estaba complicando la partida para él. Mucho tenía que cambiar esto a su favor. Y cada vez se complica más. Ventaja de 5 para Juan Luis. Tan solo 3 partidas restan para que sea finalista de este Campeonato de Asturias. Saque Juan Luis, que no consigue invocar bola. Tampoco le deja visión directa a esa bola 1. Así que vamos a ver lo que Pablo costa por hacer. Veis que invoca esa bola 2, después de tocar la 1. Se equivoca en esta bola. Pero tampoco le deja opción. Parece ser que tampoco pasa esa bola 1 hacia la tronera de abajo. Si pasa muy justita. Un poquito de suerte para Juan Luis. Vamos a ver si pasa esa bola. Si, al final pasaba. Opción para Pablo. Que debe de reaccionar ya en este enfrentamiento. Si quiere tener alguna opción de estar en esa final del Campeonato de Asturias. Necesita que pase algo. Una reacción rápida. Por su parte, porque si no, se va a quedar sin esa final por la vía rápida. Buen emplazamiento ahora de Pablo. Parece que lleva el control ahora de esta partida. Que pueda notarse en su marcador. Vamos a ver si no comete ningún error y lo consigue. Hasta el momento, todos los emplazamientos correctos. Llevando bien el juego en esta partida. Y que consiga frenar esa racha de Juan Luis. Ya que lleva un parcial de 5 a 0 a su favor. Desde el empate a 5. 5 seguidas que le ha dado esa ventaja en el marcador. Vamos a ver Pablo. Ese emplazamiento. Con buen ángulo. Pero con el inconveniente de estar la bola blanca pegada en la banda. Vamos a ver si... Tira de su experiencia y calidad. Y consigue invocar esa bola. Importante. Una pena que esa bola blanca tocara la 9. Ya que... Deshabilita la jugada posible. Botar en banda sin tocar y meter esa 9. Vamos a ver lo que juega ahora Pablo. Opta por jugársela al medio. Magnífica bola. Quizás sea un punto de inflexión esa magnífica bola que acaba de meter. 10 a 6 en el marcador. Bueno, pues vamos a ver si eso le produce una reacción. O de lo contrario, sigue la misma tónica hasta el momento con el buen juego de Juan Luis. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pequeño problema de la 7 y la 9, aunque la 7 parece que entra al medio. Gracias por ver el video. Magnífica esa bola que acaba de meter. Increíble. Después de meter una bola increíble, falla una bola prácticamente derecha. Bueno, pues oportunidad para Pablo, que intenta apurar sus opciones. Se pasa en colocación Pablo, se pasa en exceso. Buscaba esa bola 4 al medio. Vamos a ver si aún todavía la puede jugar. Parece que es lo que va a intentar, pero se pasa de fina, aunque consigue tapar. A ver si ahora falla la bola consigue tapar. Y es Juan Luis quien tendrá que utilizar ahora el taco de salto. Así es, parece ser que es la opción que va a tomar, saltar esas dos bolas 18 para intentar introducir la bola 4 a la derecha de su posición. Vamos a ver ese salto complicado, ya que la blanca está pegada a la banda. Juan Luis que al menos consigue tocar bola. Deja la posibilidad hasta Pablo de ver la 4. Aunque con la gran dificultad de buscar esa bola 5. Vamos a ver si le permite salir de ahí esa bola 6 que entorpece la salida por banda. Vamos a ver cómo juega Pablo esta bola. Opta por jugarse la 6 de combinación. Al final sale esa defensa detrás de la bola 8, la 4. Y de nuevo Juan Luis es quien va a intentar en esta ocasión meter la bola 6 rozando esa bola 4 que la ve lo justo para intentar esa combinación. Así es. Y la bola 4 que no sé si se le habrá tapado o le queda en buena posición. Parece ser que la bola 10 le impide verla para meter. Así es. No la ve. Y se la va a jugar. Pues a banda. Tiro complicado. Pero no queda otra opción aparente. Banda a la blanca. Perfecto. Perfecta la bola de Juan Luis. La verdad es que en este enfrentamiento nos está deleitando con unas bolas increíbles. Y necesita pues otra buena bola. Como se suele decir detrás de un bolón viene otro. En esta ocasión no fue así. Falla ese tiro. Y le deja la posible combinación a Pablo. Intentar jugar esa 10 y conseguir otra partida más para su marcador. Vamos a ver si Pablo se juega esa combinación. Siempre complicadas. Bueno, pues opta por defender. La distancia que lleva atrás en el marcador. Quizás le haya decidido tomar esa decisión. Ya que de fallar pues quizás se hubiera dejado más blanca la partida a Juan Luis. Que consigue tocar la bola a la vuelta. Y de nuevo Pablo en mesa. 10 a 6 en el marcador para Juan Luis. Ambos buscan la victoria en esta partida. Partida que puede ser importante para ambos. Ya que si recorta la distancia Pablo. Se podría ver todavía con bastantes opciones. Y dentro de la pelea. Y de conseguirlas Juan Luis. Abriría una brecha muy importante. Y ponerse tan solo a dos. De conseguir ese pase a la final. Su segunda final consecutiva. Se juega otra buena bola a Juan Luis. Que lo mete absolutamente todo. Y bueno. Otra bola complicada. Se verá de jugarse una combinación 7-9. Ya que la 7 desde la posición en la que se encuentra no entra a ningún sitio. Y es lo que se va a jugar. Una combinación. La 9 que entra perfectamente. Y la deja perfectamente emplazada para el medio. Y todo apunta a que Juan Luis va a conseguir una partida más. Una partida más. Que sumaría la número 11 en su marcador. Y le pondría muy 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 cerca de esa final del campeonato de Asturias. Magnífica partida de Juan Luis. 11-6 en el marcador. De nuevo vuelve esa distancia de 5. Y las cosas que se complican cada vez más para Pablo. Al saque de Juan Luis. Tan solo dos partidas. Se paran ya a Juan Luis de conseguir ese pase a la final. Que le enfrentaría unos minutos a Juan Carlos Espósito. Todavía queda tela que cortar. Pero la verdad es que lo tiene al alcance de su mano. Que le enfrentaría unos minutos a Juan Luis. Juan Luis que no consigue botar bola en este saque. Quizás lo único que le está fallando en este enfrentamiento. El saque un poco. La verdad es que no ha conseguido buenos saques. Partida muy abierta. Oportunidad en este caso para Pablo. Y ya tiene que ir quemando todas las naves Pablo. Porque ya prácticamente no hay margen de error. Una partida más para Juan Luis. Le colocaría tan solo una vez a final del campeonato de Asturias. Y ahí sí que se aprietan mucho las cosas ya. Y no habría ningún error. Así que cada partida ahora para Pablo es vital. Partida en principio sin ningún problema. Quizás lo único es el emplazamiento desde 4 a 5. Al encontrarse ambas bolas. Una en cada esquina de la mesa. Sobre todo entorpeciendo esa bola 8. La visión de la 5. Así que puede ser el único problema que pueda haber en esta mesa. Vamos a ver como Pablo lo soluciona. De momento falla ese tiro. Y le da la oportunidad a Juan Luis. De sumar una más en el marcador. Como decíamos antes. Partida abierta. Único problema en mesa. Ese emplazamiento de la bola 5. Quizás se queda con muy poquito ángulo ahí. Juan Luis. Menos del que habría deseado. Pero bueno. Vamos a ver como gestiona la jugada. Bueno. Pues. Cuando un jugador está de gracia. Pues lo está. Y todo le sale bien. Y así es. Y en este caso a Juan Luis. Pues le está saliendo. Aparte. Sin quitarle o restarle ningún mérito. Porque la verdad es que está jugando muy bien. Pero además. Pues en los momentos puntuales. Le está favoreciendo un poquito la suerte. Y eso. Lo demuestra el marcador. 11-6 a su favor. Y a punto de poner. El 12 en el casillero. Y quedarse a tan solo una partida. De estar en la final del campeonato de Astorias. Bueno. Este emboca. a la bola 7, parece ser que había pedido libre se había optado por defender pero pensaba que no entraría a la bola y en un gesto que le honra porque Pablo no había escuchado nada pues decide hacer el turno ya que no era lo que él deseaba realizar oportunidad para Pablo de sumar una más en el marcador una buena oportunidad porque era una partida que tenía prácticamente hecha Juan Luis al final con ese error no lo consiguió y bueno, podemos pasar de una partida posible para Juan Luis que hubiera sumado la número 12 en su casillero a un 11-7 en el marcador que así es, porque Pablo consigue embocar la bola y pone el 11-7 reduce distancias lo que tenía que hacer en esta partida era ganarla porque si no, estaba la cosa muy complicada y da el primer paso para intentar buscar esa remontada 神alací, entonces, a mí meチャパenica que está bajando la bola que estaba en la mitad, todos modos y dárвар petrósheos que le hubiera sumado que estaba en la mitad que le hubiera sumar y el número 10 y el número 12 que la la pregunta que le hubiera sumado que le hubiera sumado Gracias. Gracias. 11-7 en el marcador, de nuevo es Pablo García Lagarde el que está en mesa, disputando cada partida que le resta prácticamente como una final, por lo menos las siguientes. Para intentar reducir esa diferencia en el marcador, vamos a ver lo que puede hacer y lo que le puede permitir Juan Luis, que hasta el momento ha demostrado un gran juego. Un bonito ambiente que se presenta aquí alrededor de la mesa este centro comercial de Los Prados, cada vez más público viendo este enfrentamiento. Juan Luis que buscaba una combinación ahí, buscando la 10, al final suficiente porque tapa a Pablo, que tendrá de nuevo que buscar lo mejor de él para intentar defender esta bola. Vamos a ver lo que consigue hacer. No consigue defender la oportunidad para Juan Luis. Gracias. 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 Pues, fíjense en lo que se ha acabado esto. bueno, bueno, pues fallo para Juan Luis, de nuevo oportunidad para Pablo, que ahora sí que no desaprovecha la oportunidad y está a punto de poner ese 11 a 8 en el marcador, así es, lo consigue ponerse a 11 a 8 en el marcador, oportunidad desaprovechada en este caso por Juan Luis, que estuvo a punto de ponerse a una partida de meterse en la final del Campeonato de Asturias, lo desaprovechó, y Pablo. y Pablo, pues que en estas dos partidas, las dos primeras finales para él, pues las ha conseguido ganar, así que de momento se va a acercar al marcador. Gracias. 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 Bueno, pues, Juan Luis García en mesa, que ha desaprovechado un par de oportunidades ya para poner esa decimosegunda partida en su marcador, y no la ha conseguido. Ahora opta por defender. Gracias. 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 bueno pues 11 a 8 en el marcador Juan Luis en mesa de nuevo al ataque intentando en esta tercera oportunidad que va a tener en tres partidas diferentes, las tres últimas de ponerse de nuevo ampliar esa ventaja en el marcador y ponerse a tan solo una de esa final del campeonato de Asturias esa bola que se pasa se pasó de fuerza en ese emplazamiento Juan Luis y de fallar puede tener una muy buena oportunidad de nuevo Pablo para sumar una más al casillero poquito a poco va reduciendo esa distancia y cuidado que no se convierta en peligrosa Luis que se va a jugar esa bola al medio al final falla el tiro y la oportunidad es para Pablo que de nuevo intentará aprovecharla y no desaprovechar bueno pues a Pablo que no le sale bien lo que intentaba y de nuevo otra oportunidad para Juan Luis ningún problema en mesa solo intentar emplazar lo mejor posible produce esa primera bola el ángulo un poquito cambiado para buscar esa 7 tendrá que optar por salir de ahí a dos bandas pues opta por buscar la defensa que aparentemente es buena vamos a ver no consigue tapar de todo y deja la posibilidad de que Pablo pueda tocar esa bola por banda la canta al medio buscará jugar esa bola de tacón buscándola ahí al medio no consigue entronar la bola así tocar y de nuevo oportunidad para Juan Luis de poner ese 12 a 8 en el marcador de nuevo el error de Juan Luis que llegaba una partida muy buena prácticamente sin cometer errores y en estas últimas tres partidas está costando intentar cerrar la victoria y Pablo que intentará poner toda la carne en el asador y agarrarse a la mesa todo lo que pueda todo lo que pueda bueno pues Juan Luis que va ahora sí con paso firme a poner su decimosegunda partida en el marcador vamos a ver si ahora no comete ningún error y lo consigue perfecto ese emplazamiento y tan solo empujar bola para poner ese 12 a 8 en el marcador y ahora sí que tan solo a una de conseguir meterse en la final del campeonato de la partida y los y los y los no se y los 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 Gracias. 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 No sé si esa bola a siete pasará o optará por defender, pero ahí acaba de perder una buena oportunidad de intentar cerrar la partida. Más jugadores que van llegando por aquí por el centro comercial. Aquí tenemos a José Manuel, Benia Doniz. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo esta segunda semifinal? Pues bastantes fallos Para la calidad de los jugadores Bastantes fallos La verdad es que en la partida anterior En la otra semifinal Dos jugadores de muchísima calidad Quizás los dos mejores de Asturias Tanto Héctor Luna como Juan Carlos Esposito También cometieron bastantes errores Presión La mesa que también es muy exigente Sí, sí, lo estuve Por la tele Y la verdad que sí Son errores impropios No sé si influía mucho el sol Se veía en la mesa muchísimo sol La claridad es importantísima Y me imagino que eso era Era una base importante Pero bueno, en cualquier caso No es propio ver tanto error La verdad es que En esta segunda semifinal A nadie está sorprendiendo el jugador de Juan Luis Que está haciendo buen juego durante Toda la semana y pese a algunos errores En estas últimas partidas Se lo ha visto muy seguro Sí, Juan Luis lleva Lleva la verdad una temporada muy buena Y ya en el campeonato En el campeonato del norte Hace poquito La semana pasada Me parece que fue Ganó dos veces a Héctor Llamo Y eso no es casualidad Es fruto del juego Bueno, pues gracias José Volvemos a hablar contigo en unos minutos Cuando empiece la final Para también comentarla contigo Y Pablo que consigue reducir distancia Lo que parecía que era Cierre ya de Juan Luis Del set De la última partida Pone ese 12 a 9 en el marcador De nuevo a 3 de distancia Pero ahora sí que ya no hay margen de error Ya no puede haber ningún error Por parte De Pablo Porque cualquier partida Ya le costaría El enfrentamiento Así que tensión máxima para él Y veremos a ver lo que sucede Gracias Bueno, este es el 9 en el marcador Una defensa de Juan Luis Que intentará cerrar La partida Cuanto antes Para que no se le complique No darle acción a Pablo O haber experimentado Mucho nivel Segundo clasificado En el ranking Asturiano Subcampeón Por segundo año consecutivo Que casi en el ranking Quedar subcampeón Es como decir Quedar ganador Porque quedar detrás De Juan Carlos Pues Prácticamente Es Casi ganarlo Y dos años consecutivos Así que no se le puede dar Por muerto A Pablo Que intentará Por todos los medios Reducir esa distancia Y pelear hasta el final Que La batalla Se presenta Complicada para él Pero bueno Veremos a ver Lo que pasa Era una buena defensa A la que la había hecho Juan Luis Dispone ahora De bola en mano Vamos a ver Por lo que Opta Si puede ir Al ataque Aunque aquella Bola 2 Pegada a 6 Tiene bastante dificultad O por el contrario Por defender Y buscar así Otra posible falta De tablo Juan Luis Para buscar de nuevo Otra defensa Intentar buscar Otra posible bola En mano Una vez ya eliminado Ese problema De la bola 2 Con la 6 Pablo que la canta Al medio Y una bola Bastante importante Porque De dejársela Franca A Juan Luis Buenísima bola Buenísima bola De Pablo Que se sigue agarrando Al enfrentamiento Y no se le puede dar Todavía por muerto Vamos a ver Por lo que opta Ahora Pablo La verdad es que Bueno pues Canta a la 3 Buscará apoyando En 8 Una bola Complicada Que no sale Lo que él quería Y la oportunidad Ahora es para Juan Luis Entra en mesa Con esa ventaja De 3 partidas A su favor 12-9 A tan solo una De conseguir Meterse en la final Del campeonato de Asturias Trobe Tloe De элем De De Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si consigue la banda, aunque es complicado. Buenísima bola. Buenísima bola de Juan Luis que consigue invocar. Vamos a ver ese problema que tiene ahora de salir de esa 5 para buscar la 6 que se encuentra en la banda contraria. Ahora, consigue ver la bola, pero no lo suficiente como para tener buen ángulo para meter esa bola directa. Vamos a ver por lo que está Juan Luis y por defender. Parece ser que es la decisión que va a tomar. La bola que continúa complicada, además ahora con esa bola 8 que queda ahí pegada a la 9. Más complicaciones para intentar cerrar este enfrentamiento. De nuevo fallo para Pablo. Muy buena defensa ahora de Juan Luis. Muy buena defensa que puede darle el triunfo. Es una gran defensa y de Pablo no conseguir salir bien de ella puede darle la victoria a Juan Luis. Vamos a ver cómo Pablo sale de esta situación. Consigue salir perfectamente. Salva esa buena defensa que la defensa que le había hecho a Juan Luis. Deja viendo esa bola 6, pero situación aparente de meterla. Imaginamos que Juan Luis de nuevo buscará la defensa. Mucha tensión en estas partidas finales de esta segunda semifinal. El marcador 12 a 9. Vamos a ver si Juan Luis busca esa defensa. Muy buena defensa también. Consigue tapar esa bola 6. Pablo que quizás vea un poquito esa bola. Es lo que parece que está mirando. Vamos a ver si consigue tocar esa bola. Lo suficiente para tapar detrás de 7. Otra buena defensa. La verdad es que están defendiendo bien. Ambos jugadores en este final de encuentro. Y los dos que se agarran a la partida. A una de conseguir el pase a la final. Juan Luis. Cuatro le restarían a Pablo para conseguirlo. Pero no quiere entregar el testigo. Pero no quiere entregar el testigo. que no querrá correr ningún riesgo. Ningún riesgo. Y así es. Busca de nuevo otra defensa. Ningún jugador quiere correr ningún riesgo de momento. Pablo porque no se lo puede permitir por esa distancia en el marcador. Y ya que no tiene margen de error. Y ya que Juan Luis está tan solo una partida. De conseguir por segundo año consecutivo estar en la final del campeonato de Asturias. Magnífica bola de Juan Luis. Que además consigue dejarse una buena colocación. La verdad es que durante todo el enfrentamiento ha metido unas bolas espectaculares. Y no iba a ser menos en esta última. Que ha metido también una gran bola. Vamos a ver si ahora no comete el error. Y cierra la partida a su favor. O por el contrario. Da de nuevo otra acción a Pablo. Y continúa remando. La bola que se queda en la tronera. Los nervios que pesan. Difícil siempre estar en un encuentro. Y se está viendo en esta ocasión. Otra oportunidad para Pablo. Bueno pues un contratiempo importante para Pablo. Que se ha pasado y mucho en ese emplazamiento. Pablo se queda tapado. Y muchos, muchos problemas los que tiene en este momento Pablo en esta circunstancia. De cometer cualquier error prácticamente supondría la victoria para Juan Luis. Pablo que consigue tocar la bola. Llevarla a la zona de arriba. La verdad es que no ha sido ni tan mala la resolución del problema en el que se metió. Vamos a ver. Vamos a ver Juan Luis que ahora es el que tiene la opción. Vamos a ver. 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 Bueno pues de nuevo la fortuna que se alía con Juan Luis en este caso. Jimena. La bola muy ajustada. Intentó jugarse a 8. No consiguió meterla pero dejó en un problema a Pablo. No sabemos exactamente si ve esa bola para meter. Verla así la ve para meter. Es la duda que nos queda. No lo veo es así. Solo veía para tocar. Intentó la defensa detrás de 9. y no lo suficiente parece ser que no lo suficiente que Juan Luis va a ver esa bola y de nuevo oportunidad para él para cerrar esta segunda semifinal y colarse así en la final del campeonato de Asturias 2014 que le enfrentará Juan Carlos Espósito vamos a ver esa bola que tira Juan Luis muy buena bola, introduce la bola vamos a ver el ángulo de esa 9 justito, justito tendrá que ir a apoyar sobre 10 lo que siempre es un inconveniente vamos a ver dónde puede pasar, dónde pueden quedar esas bolas vamos a ver lo que intenta Juan Luis introduce la bola, perfecta y va a finiquitar este encuentro con ese 13-9 a su favor Juan Luis García finalista del campeonato de Asturias aplausos Gracias. 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 Es que lo justo hubiera sido un 4-4, porque los dos nos dimos vida y podríamos haber sacado provecho por si la de los dos. Al final fue 4-4 y luego nada. Tiro saltos, tiro balas y entra, acompaña el día, cubierta. Luego se trata de aprovechar lo que te va dejando y tal. Tuve suerte. Tuvido el final, el año pasado ya lo hiciste en secifinales, lo que también se pasa en la final. ¿Qué esperas de este juntamiento? Pues dar el máximo, como hasta ahora, ¿no? Ir partida a partida y hacer lo mío y despreocuparme de lo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!